Hace rato que no me sentí así Solita bailando, pónganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos equino, fuimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Las malas Digital했던 las decisiones y las que vamos a tomar Las malas decisiones y las que vamos a tomar ¡Ms.D-ves us, un programa más café sobre este Y esta relación Tapa portada de revista Pa' ser el centro de atención Y estar en el top de la lista Pero no, esta no es locación Tú y yo comamos calladitos Esa es la condición Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden dudas Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura Y no de más nadie Quiero tirarme en el pasto Vamos gastando el día Bésame lento mientras te pienso una melodía Besitos sabor menta Aroma de sandía A mí me vuela la cabeza desde el primer día Que suenen los rumores por la calle Bésame sin miedo No pienso darles detalles Algunos que tiran odio Quieren que lo nuestro falle Juntos por la noche Donde no nos mire nadie Voy a buscarle forma a alguna nube En donde estuve En forma de escalera Pediré a ver si te sube Aquí conmigo Es muy peculiar el brillo Flashes en la cara Diamantes en los anillos Quiero verte el pelo suelto Ya sabes el look sencillo Así en pijama mami Corriendo por los pasillos Ya sabes el look sencillo Ya lo sabes mami Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden en duda Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura Y no de más nadie Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden en duda Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura Y no de más nadie Que ya se ve Saibu, saibu No moremos ni viernes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 No con intención Y sé lo que se siente A mí ya me tocó No querer levantarme No parar de llorar Y auto pedirme perdón Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa Mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás Pues todo bien Y si estás Está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola Que acompañada Yo no veo telenovelas Porque así no es la vida Quiero un final feliz Pero no el mismo que te pintan Caerme, levantarme, arrepentirme Quiero aprender a enamorarte cada día Diferente Incuerente Tal vez tú no seas el amor de mi vida O tal vez te deje el resto de mis días Dicen que no volverá a pasarme Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa Mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás Pues todo bien Y si estás Está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola Que acompañada Que yo se ve Eh, 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 eh Me siento igual de bien estando sola Que acompañada La cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapó los ojos con su voz Con todo lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que No, no No tiene nada Interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que No, no No tiene nada Inteligente Muy bonito pero tenía base a la mente Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inméntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi físico no tiene na' que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inméntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Eso me lo compro yo Eso me lo compro yo Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inméntate algo mejor Inméntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Me da asco pensar que llegarte a besar iba a volverme loca Y yo te dije que sí, luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir, qué vergüenza sentí cuando me vi en tus fotos Yo contigo salí porque dicen por ahí que un clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina, todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolian los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Imagínate pa' que yo diga que también quiero volver Así de mal fue que contigo la pasé Yo lo sé, ya lo vi Mejor malo conocido, qué bueno por conocer Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina, todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Te di solo una llora, casi pierdo la corona Yo pensé que era perfecto pa' no tuve un caballero No valió la pena estar la noche entera Con alguien que le falta un par Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina, todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Y yo que quería contigo Puro tiempo perdido Todo el tiempo perdido Todo el tiempo perdido Ellos se conocieron una noche bailando, bailando Ella le entregó el corazón y él nunca lo devolvió No, no No, no Maybe Era lo que tenía que pasar Pa' que nunca Con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena Ah, ah Ella se viste bien, va a portarse mal No importa con quién, pero ella lo malo va a olvidar Por última vez, le hicieron llorar Ella se arregló, ya nadie la daña, pero Maybe era lo que tenía que pasar Pa' que nunca con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena Ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que no hiciera todo y que comiera callada Que por la vaca mueve el pez no tenga interés Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que hiciera todo y que comiera callada Que por la vaca mueve el pez no tenga interés Quieren que sea una muñeca y no diga nada No tengo interés en ser de tu cuadro Por la vaca mueve el pez pero no es de tiburón Lo que hablen mal de mí me tiene sin cuidado Que le confío aquí ni me maquillo demasiado Ya está muy grandecito no cree como pa' querer llamar la atención La lealtad de mis que ni ni nunca la va a poder comprar tu show Borran el canal no van a entender que yo siempre tuve ese control Presiono un botón hago otro y otra vez supero el millón Tanto llamarán y llorarán para volver El mundo ofrecerán pero no me va a convencer Algunos de ustedes creen que van a entender Que si me cierran la puerta yo les tomo la pared Me acusaron hasta de jajajajaja hackear El teatro que montaron solo me hizo carcajear Me acusaron hasta de jajajajaja hackear Son millones de que ni ni nadie nos puede parar Quieren que sea una muñeca y no diga nada Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que siguiera todo y que comiera callada Que por la vaca muere el pez no te interés En ser un títere Nadie me va a detener de cumplir mis sueños Llegué hasta donde estoy a base de empeño Visualicé el éxito hoy hago el diseño Yo no soy de las que aprendo papi soy de las que enseño Tiene mucho domingo que parece que todos ellos aman lo podrido Bifan y yo somos de verdad Algo que tú y los tuyos no han podido Tiene los seguidores claro pero nunca has tenido el estilo La sangre fría siempre derretí No mil lagrimitas de cocodrón Muchos quieren meterse a mi vida privada Es un teléfono descompuesto, info distorsionada Hoy lo piensan dos veces pues ya nadie me para Parecen monedas, yo ya vi su doble cara A los que creyeron en mi a pesar de todo, mil gracias Y para los que se han alimentado de mentiras Desde hace un buen tiempo mis niñas Es hora de ponerles a dieta ¿Qué haces tú por aquí? Cuando nos dejamos te la puse easy Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez ya estoy cansa de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Ay no, otra, otra vez porque tengo que repetirlo ¿Tengo que repetirlo? ¿En serio? Acaso hablé francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, pero el tiempo no estoy pa' eso No, 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 no Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby Esto además tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y demás nadie, anótalo Sé que es difícil olvidarme, anótalo Las valenciadas se regresan, anótalo Ese tatu no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acaso hablé francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, pero el tiempo no estoy pa' eso No, 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 no Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños Tocas mía, no tu mía Solita mía, 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 mía Te con la mía Hoy yo estaba en tu compañía Porque soy mía, mía Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños Tocas mía, no tu mía Solita mía, mía Mía, mía Te con la mía Estaba en tu compañía Porque soy mía, mía No, 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 no No, 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 no Aquí estoy pensando en por qué no funcionó Si todo se fue a la mierda tal vez fui yo La que no fue suficiente Me creíste una demente Hasta que me di cuenta fuiste el error Papi yo andaba culpándome por algo Que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad ¿Qué te crees llamando un día así al otro? ¿Quién te dijo que eso iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy Traicionero, eco en el cielo No es nada más que un fiel Me da tristeza y coraje que te hayan tratado salvaje Si ella te rompió el corazón ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Tan dos mil diez ¿Qué vinta ser de los que no quieren bien a una mujer? Papi yo andaba culpándome por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad ¿Qué te crees llamando un día así al otro? ¿Quién te dijo que eso iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy Traicionero, eco en el cielo No es nada más que un fiel Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy 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 Hace rato que no me sentí así Solita bailando, pónganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dure un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar La noche, vivo a mamá, a mí me gusta la cama Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dure un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si de los dos hay rumores en la calle, que no sepan los detalles. Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas y la vista les falle. Si por ahí hay rumores en la calle, que no sepan los detalles. Todo lo que hacemos sin censura es nuestra aventura y no de mal, mal. Yeah, yeah. Te pediré a ver si te sube aquí conmigo. Es muy peculiar el brillo. Flashes en la cara, diamantes en los anillos. Quiero verte el pelo suelto, ya sabes, el look sencillo. Así en pijama, mami, corriendo por los pasillos. Ya sabes, el look sencillo, ya lo sabes, mami. Si de los dos hay rumores en la calle, que no sepan los detalles. Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas y la vista les falle. Si por ahí hay rumores en la calle, que no sepan los detalles. Todo lo que hacemos sin censura es nuestra aventura y no de mal, nadie. Acompáñame a un lugar donde nada sale mal. Eres mi cielo y mi paz, que se jodan los demás. Acompáñame a un lugar donde nada sale mal. Eres mi cielo y mi paz, que se jodan los demás. Si de los dos hay rumores en la calle, que no sepan los detalles. Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas y la vista les falle. Si por ahí hay rumores en la calle, que no sepan los detalles. Todo lo que hacemos sin censura es nuestra aventura y no de mal, nadie. Que ellas, bebé, saibu, saibu. No moremos ni viernes. No moremos ni viernes. No con intención Y sé lo que se siente A mí ya me tocó No querer levantarme No parar de llorar Y auto pedirme perdón Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa Mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás Pues todo bien Y si estás Está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien Estando sola que acompañada Yo no veo telenovelas Porque así no es la vida Quiero un final feliz Pero no el mismo que te pintan Caerme, levantarme, arrepentirme Quiero aprender a enamorarte cada día Diferente Incuerente Tal vez tú no seas el amor de mi vida O tal vez te deje el resto de mis días Dicen que no volverá a pasarme Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa Mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás Pues todo bien Y si estás Está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola Que acompañada Me siento igual de bien estando sola Que acompañada La cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapó los ojos con su voz Con todo lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que No, no No tiene nada Interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que No, no No tiene nada Inteligente Muy bonito pero tenía base a la mente Llévate, llévate, llévatela Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi físico no tiene na' que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatela Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Eso me lo compro yo Eso me lo compro yo Llévate, llévate, llévatela Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Me da asco pensar que llegarte a besar Iba a volverme loca Yo te dije que sí Luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir Qué vergüenza sentí cuando me vi en tus fotos Yo contigo salí porque dicen por ahí Que un clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina, todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo, pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Imagínate, pa' que yo diga que con él quiero volver Así de mal fue que yo contigo la pasé Yo lo sé, ya lo vi Fui mejor mal o conocido que uno por conocer Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina, todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo, pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Te di solo una llora, casi pierdo la corona Yo pensé que era perfecto pa' mi otro caballero No valió la pena estar la noche entera Con alguien que le falta un par Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina, todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolían los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo, pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Y yo quería contigo Puro tiempo perdido Ellos se conocieron una noche bailando 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 Ella le entregó el corazón y él nunca lo devolvió No, no Maybe era lo que tenía que pasar Pa' que nunca con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena Ella se viste bien Va a portarse mal No importa con quién Pero ella lo malo va a olvidar Por última vez Le hicieron llorar Le hicieron llorar Ella se arregló Ya nadie la daña Pero Maybe Era lo que tenía que pasar Pa' que nunca Con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena Ah, ah, ah Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que siguiera todo y que comiera callada Que por la vaca muerpes no tengo interés En ser un títere, na-na-na-na-na Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que siguiera todo y que comiera callada Que por la vaca muerpes no tengo interés En ser un títere, na-na-na-na-na No tengo interés en ser de tu escuadro Por la vaca muerpes pero no es de tiburón Lo que hablen mal de mí me tiene sin cuidado Que le confío aquí ni me maquillo demasiado Ya está muy grandecito, ¿no cree? Como pa' querer llamar la atención La lealtad de mis que ni ni nunca la va a poder comprar tu yo Borran el canal, no van a entender Que yo siempre tuve ese control Presiono un botón, hago otro Y otra vez, supero el millón Pronto llamarán y llorarán para volver Me lo monto ofrecerán pero no me va a convencer Algunos de ustedes creen que van a entender Que si me cierran la puerta yo les tomo la pared Me acusaron hasta de jajajajaja hackear El teatro que montaron solo me hizo carcajear Me acusaron hasta de jajajajaja hackear Son millones de que ni ni nadie nos puede parar Quieren que sea una muñeca y no diga nada Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que fingiera todo y que comiera callada Que por la boca muere el pez No tengo interés en ser un títere Nadie me va a detener de cumplir mis sueños Llegué hasta donde estoy a base de empeño Visualice el éxito, hoy hago el diseño Yo no soy de las que aprendo papi, soy de las que enseño Tiene mucha sonrilla que parece que todos ellos aman lo podrido Mi fan y yo somos de verdad, algo que tú y los tuyos no han podido Tiene los seguidores, claro, pero nunca has tenido el estilo La sangre fría siempre de retino, mil lagrimitas de cocodá Muchos quieren que sea mi vida privada Es un teléfono descompuesto, info distorsionada Hoy lo piensan dos veces, pues ya nadie me para Parecen monedas, yo ya vi su doble cara A los que creyeron en mí a pesar de todo, mil gracias Y para los que se han alimentado de mentiras Desde hace un buen tiempo, mis niñas Es hora de ponerles a dieta ¿Qué haces tú por aquí? Cuando nos dejamos te la puse easy Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansado de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Ay no, otra, otra vez, porque tengo que repetirlo ¿En serio? Acaso hable francés, pa' que no me entendiera Ya yo te voté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, pero el tiempo no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y de maná, yeah, anótala Sé que es difícil olvidarme, anótala Las valenciagas se regresan, anótala Ese tatu no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acá suable francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, pero el tiempo no estoy pa' eso No, 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 no Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Te con la mía, hoy ya está de más tu compañía Porque soy mía, mía, estoy en la mía, mía Y si quieren que soy esto, te muerto en la mía Solita mía, 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 mía Cumplique la mía, me está de más tu compañía Porque soy mía, mía Aquí estoy pensando en por qué no funcionó Si todo se fue a la mierda, tal vez fui yo La que no fue suficiente Me creíste una demente Hasta que me di cuenta, fuiste el error Papi, yo andaba culpándome por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad ¿Qué te crees llamando un día así a la trana? ¿Quién te dijo que se iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero De los que no quieren bien A una mujer Papi, yo andaba culpándome por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad ¿Qué te crees llamando un día así a la trana? ¿Quién te dijo que se iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero El man se las da de good boy Traicionero, ego en el cielo No es nada más que un fat guy Caballero, un hechicero 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 Hace rato que no me sentí así Solita bailando ponganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar La noche, vivo a mamá, a mí me gusta la cama Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar ¡Y por qué no se acabe la noche, que no se acabe la noche, que no se acabe la noche, que no te acabe la noche, que no se acabe la noche, que vara aún perfecto ese Esta relación Tapa portada de revista Pa' ser el centro de atención Y estar en el top de la lista Pero no, esta no es locación Tú y yo comamos calladitos Esa es la condición Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden dudas y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Nuestra aventura y no demanda Quiero tirarme en el pasto Vamos gastando el día Bésame lento mientras te pienso una melodía Besitos sabor menta, aroma de sandía A mí me vuela la cabeza desde el primer día Que suenen los rumores por la calle Bésame sin miedo no pienso darles detalles Algunos te tiran odio y quieren que lo nuestro falle Juntos por la noche donde no nos mire nadie Voy a buscar la forma a alguna nube En donde estuve en forma de escalera Pediré a ver si te sube aquí conmigo Es muy peculiar el brillo Flashes en la cara, diamantes en los anillos Quiero verte el pelo suelto, ya sabes el look sencillo Así en pijama mami corriendo por los pasillos Ya sabes el look sencillo, ya lo sabes mami Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas Y la vista les falle Si por allá hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Nuestra aventura y no de más nadie Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas Y la vista les falle Si por allá hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura Es nuestra aventura Y no de más nadie Que ella es bebé Saibu, saibu No moremos ni viernes No moremos ni viernes No moremos ni viernes Y roto corazones, no con intención Y sé lo que se siente, a mí ya me tocó No querer levantarme, no parar de llorar Y auto pedirme perdón Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola y acompañada No veo telenovelas porque así no es la vida Quiero un final feliz, pero no el mismo que te pintan Caerme, levantarme, arrepentirme Quiero aprender a enamorarte cada día Diferente Incoherente Tal vez tú no seas el amor de mi vida O tal vez te deje el resto de mis días Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola y acompañada Me siento igual de bien estando sola y acompañada La cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapó los ojos con su voz Con todo lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que No, no No tiene nada Interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que No, no No tiene nada Inteligente Muy bonito pero tenía base a la mente Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inviéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi físico no tiene na' que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inviéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Eso me lo compro yo Eso me lo compro yo Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor Inviéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Aquí estoy pensando en por qué no funcionó Si todo se fue a la mierda Tal vez fui yo La que no fue suficiente Me creíste una demente Hasta que me di cuenta fuiste el error Papi yo andaba culpándome por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue de verdad ¿Qué te crees llamando un día así a la trana? ¿Quién te dijo que eso iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy Traicionero, eco en el cielo, no es nada más que un good boy Me da tristeza y coraje que te hayan tratado salvaje Si ella te rompió el corazón Si ella te rompió el corazón ¿Qué culpa tengo yo? Tan 2010 Que vinta a ser de los que no quieren bien a una mujer Papi yo andaba culpándome por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue de verdad ¿Qué te crees llamando un día así a la trana? ¿Quién te dijo que eso iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy Traicionero, eco en el cielo, no es nada más que un fast guy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Gracias por ver el canal! No, 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 no No, 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 no